Vamos a invitarlos a este nuevo encuentro de motos clásicas que se va a realizar este domingo y la verdad que bueno para nosotros es muy importante resaltar el esfuerzo que se hace desde la municipalidad y el mensaje de Leonel de seguir acompañando a estos eventos que ya son un clásico que están instalados en la ciudad así que para que todos puedan compartirlo, disfrutarlo en familia, con amigos aquellos que son amantes de las motos y otros que no porque igualmente es un evento que convoca y bueno esto resaltar la importancia de estar, de participar, de que puedan compartir y acompañarnos. Vamos para el séptimo encuentro, la verdad que bueno todos los años siempre como que sorprendidos un poco por la cantidad que siempre, aparte por gente nueva que se viene renovando, que sé que el boca en boca que viene trayendo siempre gente nueva y bueno ya el sábado nosotros tenemos 60 participantes que vienen viajando de lejos y están acá en hotel y se hospedan acá para poder ya estar más descansado para el domingo y el domingo en total hay un recuento de 200 para arriba que estamos ahí, estamos con los cupos justos porque siempre es la idea de recibir esa gente. El domingo a partir de las 8 nosotros vamos a estar antes pero a partir de las 8 va a empezar a quedar gente de la zona más los que vienen andando así que bueno ahí van a empezar a concentrarse en el playón ahí en el frente de los vagones entre la cancha de básquet y el circuito que está frente a los bomberos y bueno ahí ya tenemos preparado todas unas líneas de soga para que se vayan acomodando y para que se puedan disfrutar y ver más ordenado todo lo que es la exposición después al mediodía se hace el almuerzo en el cual priorizamos siempre al viajero ¿me entendés? pero bueno si alguno de acá se quiere sumar no tenemos inconveniente así que después de eso ya tenemos una desconcentración que va a ser entre las 3 y 4 de la tarde los que ya vinieron viajando se van a pegar la vuelta por cuestiones de que nos quedamos sin luz en esta fecha bueno la verdad que siempre el plazo que nosotros ponemos es del 85 al 90 máximo y de ahí para abajo arrancan del año 20 la verdad que tenemos una suerte siempre todos los años nos visitan motos que son únicas es más este año viene una moto que es única en el país que se armó una sola que estuvo en auto clásico una moto muy conocida y bueno tenemos esa suerte que siempre vienen motos que no hay muchas en el país o no salen a tantos lados firmar se ve que les cae muy bien y vienen a exponerla acá así que como es variado de todos los modelos del 20 al 90 de todo tenemos de gente desde córdoba buenos aires de un montón de lados luján trenquelauken bueno ahora no me acuerdo bien pero bueno de la zona de todos acá pero el norte de santa fe si la verdad que de variado variado la gente que tenemos también si vamos a contar con los emprendedores que también son un clásico que siempre en los eventos participan así que bueno para todos aquellos que quieran recorrer los están también van a contar con esta grata exposición de los emprendedores bueno la biblioteca nos va a dar una mano con lo que es almuerzo de servir y bueno varias cosas más y después ellos van a tener una venta de cosas dulces por la tarde y café que van a estar pegados a los vagones nuestros así que bueno para el que quiera gustar algo dulce y colaborar puede andar por ahí y y y y y y y y y Gracias.